La víspera de Nochebuena generó un trágico accidente aéreo que sacudió a todo México. La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exmandatario del mismo estado, el actual hoy senador Rafael Moreno Valle, fallecieron luego de que se desplomara su helicóptero en el que viajaban desde Puebla hacia la Ciudad de México. Marta Erika Alonso nació en Tecama, Chalco el 17 de diciembre de 1979, por lo que tenía 45 años de edad al momento de su fallecimiento. Ella estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y posteriormente hizo una maestría en Comunicación Política en la Universidad de las Américas. El 24 de enero de 2004, Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso contrajeron nupcias, luego de tres años de noviazgo. Sin embargo, nunca tuvieron hijos. Por diez días, Alonso consiguió ser la primera mujer en gobernar Puebla, cargo que le fue ratificado a principios de este mes, después de que Morena impugnara su triunfo en las elecciones pasadas. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, un gran abrazo y que estén muy bien.